Música Me llamo la señora Salvadora Rimachi Mi DNI es 06949227 Antes de que llegara a conocer este centro quiropráctico en Schulberg Yo sentía realmente una dolencia incomparable en el sacro Y para eso entonces yo no sabía que se llamaba el sacro Solo sentía acá como quien dice la cintura Sentía una cosa que no podía agacharme A principio dolencia no tanto El problema que me agarraba de sorpresa Me iba a agacharme para recoger cualquier cosita Un papel algo insignificante y me quedaba doblada Ya no podía levantarme Gritos terribles para dar y nadie me podía ni ayudar Porque parecía que ahí se me rompe algo Entonces ya después fui sintiendo la pierna Sintiendo la rodilla, la planta de los pies Me quitaba el sueño, un tremendo sistema nervioso que lo sentía No sé si tendría que complicarse mucho con el sistema nervioso Pero no lo sentía demasiado, me deprimía totalmente Y esta enfermedad yo ya lo tenía así como 30 años Me resultó cuando yo iba a cruzar una sequía Onda y me quedé agachada Ya de ahí yo no sabía qué es lo que me sucedía Me fui al huesero Luego de ahí me fui al hospital de policía Años en terapia, rehabilitación, diclofenac, orfenadina Dexametasona cada seis horas Y bueno, me pasaba Y vuelva, volvía, cada vez volvía con más fuerza Con más fuerza Entonces este año, para cumplir ya los 60 años Yo sentí que mi vida ya se acababa Y que ya me voy a quedar inválida Porque no consiente con esto ni sentarse en la silla de ruedas No te permite sentarse Ni sentarse en el baño Absolutamente es bien triste Bien atroz ¿Qué será de aquella persona que siente este mal? Realmente yo quisiera realmente a todas las personas Que sienten mal con este mal Decirlos que vengan al quiroprático Shulbel Que yo realmente aquí se acabó mi sufrimiento No lo sé si será eternamente O algún descuido mío vuelva otra vez Pero por el momento yo siento que es un milagro de Dios Se me quitó todo Totalmente Desde el primer momento que el médico pone la mano Sentí completamente que ya podía dar paso a algo admirable Admirable Entonces al día siguiente regresé Sucesivamente iba a las sesiones Y realmente es algo admirable Ahora ya puedo pararme derecha Caminar derecha El sistema nervioso me funciona mucho mejor Tengo tantas cosas que a todo ser humano lo tiene en la vida por el trabajo Pero ya no estoy como antes lo estoy Ya no estoy Estoy muy bien Gracias al centro quiropráctico Es algo admirable, lo digo, lo que me ha podido pasar Porque en realidad a mí me querían traer a este centro quiropráctico hace mucho tiempo Pero yo, uno dije mucho dinero Y otro dije que de repente me van a malograr peor Porque hay mucha gente que dice Yo lo consulté con un médico de rehabilitación Que yo estaba llevando rehabilitación con él Muy particularmente Entonces me dijo no, me dijo ellos no Y eso Total, cuando salí a los ocho días del centro de rehabilitación Me sentía ya peor Ya no podía caminar Dejé de irme Ahí es donde una señora que es profesora de la Villarreal Me trae al centro quiropráctico Schurben Me dijo te voy a llevar Mi mamá se sanó ahí Y ahí te vas a mejorar Entonces realmente Diosito habrá hecho que me ha traído la señora Cuánto doy gracias a la señora Adelma Que me ha traído a este centro quiropráctico Yo no venía Pero eso del dinero me he dado cuenta que en la vida todo se puede Y conversando y hablando a veces Dios da tantas facilidades Es el ser humano Y en realidad es algo admirable que he hecho Si para otras cosas a veces uno puede juntar Para cosas así, por qué no por mi salud Y he podido lograr este triunfo He podido salir He podido lograr con mi vida Y ahora me siento con un ánimo así Un ánimo joven No sé, no siento los 60 años Y como mi médico se rió Me daba ganas de bailar Y entonces Y para esto Ya he bailado lo que yo no podía Bailaba un poquito Y me daba tanta rabia Que alguna persona me saque a bailar antes Porque yo lo que quería era mirar Sentadita Y venía No podía bailar Ahora estoy logrando todo ese éxito Gracias 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 Este centro de quiroprácticos Verdad Verdad Me dicen que hay por todas las provincias En Chiclayo Cujillo Y qué bueno que la gente pueda acudir a este centro de quiroprácticos Y pueda irse Porque en realidad en Lima Nomás para viajar a Lima es bien difícil Yo a muchas personas les he dicho Muchas personas así como yo Pensarán que es mentira Pensarán que es falso Y que son Bueno Que sacan plata Porque hay mucha gente así Pero no Yo he ido a manos de unos extranjeros Y gracias a Dios No No Veo que no son Esos señores del cuento No Son personas realmente preparadas Y saben lo que Manipulan la columna del pebre Y bueno Estoy contenta por eso Estoy muy contenta Solamente doy gracias a Dios Por todos estos señores Que han podido aparecer